Estamos aquí en el hospital del IMSS Bienestar, en Vicente Guerrero, Durango, aquí con la señora Patricia Zúñiga, que está internada pero ya va mejorando, está muy fuerte, tiene 98 años y no padece de hipertensión ni diabetes, eso la mantiene bien, su único problema es que por cocinar esto es frecuente, sobre todo en el medio rural, que se cocina con leña y se afecta los pulmones, pero ya va saliendo, es una neumonía, pero no voy yo a dar el diagnóstico, aquí tengo yo una doctora que nos va a decir cómo está la señora. Sí, soy la doctora Brenda Palacio, presidente de Medicina Interna, estoy dando mi servicio social en esta unidad, procedo de la sede UMAETA 1 de León, Guanajuato, y pues aquí la paciente Patricia tiene 99 años de edad y pues como comenta nuestro señor presidente, tiene diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad, tiene seis días con nosotros, ha tenido pues una mejoría importante, de hecho ya está apta para regresarse a casa, para continuar su recuperación allá, es dependiente de oxígeno, pero pues de hecho va mucho mejor, es una paciente muy activa, independiente y todavía trabaja, como ejemplo para muchas personas más jóvenes, ella hace flores, hace arreglos florales, con fombis, listones, papel picado, y pues es una persona muy trabajadora, muy activa. Ya no tienes 99, tienes 98 años, por decreto presidencial. Trabajé mucho en mi juventud, trabajé mucho, ¿verdad?, en la casa, en el bus costurero, y ahora a veces no tengo ni para comer. Sí, y dime una cosa, este, ¿querías vernos? Sí, ¿te da gusto que te visitemos? Me da mucho gusto que nos haya venido a visitar. Yo ya lo había saludado una vez que vino. Sí. Era allá en el centro. Sí, es que yo siempre estoy recorriendo el pueblo. Ya sé cuántos años hará, pero yo lo voy a saludar. Sí. Y desde allí lo conocí en persona. Sí, soy pata de perro. Oye, una pregunta, ¿y ya te llegó tu pensión de adulto mayor? Sí. ¿Sí te está llegando? Sí, sí, de los... ¿Adulto mayor? Sí, sí, de los... ¿Qué dan cada...? Sí, cada dos meses, sí. ¿Sí te está llegando? Sí, muchas gracias. Ya no son 1,160, sino ya aumentó 2,550. Es más, ¿eh? Ahora. Porque tú lo mereces. Es un derecho de todos los adultos mayores. Y te vas a mejorar. Fíjate que mi mamá tuvo este problema. Sí, sí, también. Porque tenía un fogón en la cocina y se usaba la leña. Y este... Y ella tenía un restaurante y una fonda. Y era fogón de ley. Y tuvo que padecer de eso. Estuvo internada en el Instituto de Enfermedades Respiratorias. En la Ciudad de México. Pero, este... Tú estás muy bien. 98 años. Ya me voy. Vamos a visitar. Dios lo bendiga. Yo lo cuido mucho en el camino, ¿eh? Bueno. Vaya, mira, yo me saluda a los 10. Besita de Guadalupe. Sí.